Saludos y bienvenidos al canal Mi Diario de Jardín, nos complace enviar saludos a cada uno de los suscriptores que nos siguen desde España, Ecuador, Bolivia, Almeria, conozco personas de allá que me envían saludos cordialmente por el canal Chile, México, Perú, República Dominicana y China. Queremos también enviar saludos al vivero Afae, gracias a ellos tenemos esta preciosa planta de la cual vamos a estar dando su ficha informativa, se llama Diffenbachia compacta, veremos una breve introducción sobre ella y luego conoceremos más adelante otros cuidados específicos sobre la planta, espero que el video te guste. Diffenbachia picta maculata pertenece al género de las Diffenbachia. Estas hermosas plantas arbustivas, perennes, originarias de las Antillas y Centroamérica se utilizan mucho de forma ornamental. Es una planta de interior o exterior, tiene hermosos colores, las hay como estas, matizadas, en tono crema, blanco, verde. Las variedades de menos portes, como esta, pueden alcanzar hasta 40 centímetros de altura. Son muy hermosas, son plantas delicadas, que se manipulan con cuidado, debido a los cristales de osalato de calcio en sus células, pero si algo nos ha enseñado estos tiempos es que no debemos llevarnos las cosas a la boca. Estas plantas ornamentales son las más utilizadas en el interior, la casa u oficina, ubicadas en salones bien iluminados. Si la llevas a jardines de exterior, la iluminación debe de ser intermedia. Ahora veamos su ficha informativa. La iluminación siempre dependerá de la localidad donde te encuentres, estas plantas no soportan el sol directo, principalmente si exceden los 25 a 30 grados centígrados. Por ello, la luz intermedia es mejor. Si le proporcionas un lugar iluminado, debe de ser con luz tenue y ambiente fresco, allí pueden sobrevivir, pero nunca el sol directo o el ambiente seco. Los tallos de esta planta se pudren si se cultiva en lugares fríos o invernales. En cuanto a los riegos de esta planta, debo de realzar que el riego de cada planta de nuestro jardín debe de ser sin cloro. Por ello, si no estamos muy seguros de que le vamos a proveer este tipo de riego a nuestras plantas, es importante colocar vinagre en el agua de riego y dejarla en reposo. Esto le quita la cal y el cloro, asegurándonos de que estará adecuada para emplearla para riego en nuestro jardín. Además, el vinagre es muy importante porque le ayuda a la planta a defenderse en cuanto a la deficiencia férrica. Los riegos en verano serán abundantes. La tierra puede mantenerse húmeda pero sin encharcamientos. Aquí se vale poner el plato, así mantendremos la humedad en nuestras plantas. En ocasiones también puedes pulverizar las hojas de esta difenbachia. Para limpiar las mismas, pasa solamente un paño húmedo, con mezcla de agua de riego, canela y una tapita de vinagre. Esto le quitará el sucio y las bacterias. Estamos aprendiendo bastante. Además de todo, mediante el riego también vamos a abonar nuestra difenbachia. Esto lo haremos cada 15 días con fertilizante mineral. En épocas de reposo dejaremos de hacerlo para que la planta utilice sus propias energías acumuladas. Por ello se poda antes de esta fecha, la cual es en los meses de invierno. Por ello también, época previa a reposo, la vamos a multiplicar, utilizando los esquejes de la poda. Estos se colocan en lugar semisombrío, en el sustrato adecuado. Si todo va bien, en 20 días aproximadamente tendrán raíces los esquejes. Para los días de primavera, si tenemos que realizar algún trasplante, esa es la época indicada, porque se activaron las células que salieron de la época de reposo. Esta temática la aplicaremos en todas las plantas de nuestro jardín. Cuando las plantas entran en reposo, ellas mismas con las energías o los nutrientes acumulados, llegan a soportar este periodo de tiempo sin ningún problema. Aunque en cuanto a la difenbachia, hablando de trasplante, debo decirte que se debe trasplantar en maceta o donde le has colocado, siempre y cuando sus raíces excedan el lugar donde están, y ya éstas no puedan crecer allí, o claramente, si tienen algunas deficiencias. La difenbachia son plantas de poda de limpieza, así que mediante las hojas se pongan viejas y la planta tome una forma alargada, el podar las proporcionará una forma más saludable para ella. Además, le servirá para seguir reproduciendo esta hermosa planta. Por ello, te voy a recomendar cortarle estacas de 4 o 5 nudos, para luego cultivarlas. Ella suele echar unas flores en esta forma de espata. Para muchos son insignificantes, no tienen ningún tono decorativo, pero son pequeñas y hermosas. Los que gustan de la jardinería aprecian cada forma o estilo. Las difenbachias suelen sufrir de cochinillas, pulgones o la araña roja. La cochinilla se debe a los excesos de humedad. Esta se muestra en forma de textura pegajosa algodonosa en la planta. Por esto, solo regaremos si el sustrato no está húmedo, en épocas de invierno. En cuanto al sustrato, estas plantas suelen ser atacadas por diversas plagas. Por ello, el sustrato debe de contener elementos que le ayuden a superar el moho. Así que haremos una mezcla de turba, tierra orgánica, ramas u hojas trituradas. He aprovechado la mezcla que he creado para el jardín vertical y la he utilizado para cultivar esta planta. Además de todo, le hemos agregado trozos de carbón vegetal. Esto nos ayudará también con el moho. Recordemos que a este tipo de planta les gusta que le agreguemos cada 20 días para mantener los nutrientes en el sustrato algunos de nuestros purines que hemos preparado en el canal Mi Diario de Jardín, especialmente el de cebolla. Gracias por ver este video y gracias por compartirlo. Sé que también te ha gustado igual que a mí esta planta. En el próximo video te mostraré todos los ejemplares que tenemos y que ya hemos presentado la ficha informativa, pero el conocimiento nunca se limita y siempre estamos prestos para aprender. Gracias y que Dios te bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.